Siento que tenemos demasiado en común como si nos conociéramos hace tiempo. Me pasa lo mismo. Tenemos demasiada química, caballero oscuro. Hermano, una checadita, los frenos. ¡A voy, amigo, un ratito! Cassandra, tengo que ausentarme un momento. Tengo una reunión con un importante empresario. Vamos a discutir unos negocios en el que quiero invertir. ¡Rumos siete! ¡Joyero! ¡La vecina! Hijita, he comprado chapana. Ven para compartir un poco. Gracias, papito. Ahí voy. Caballero oscuro, comprendo. Yo también tengo un arreo muy importante con un afamado diseñador. Hablemos en un rato. ¿Qué pasa? No le puedo hablar. No duermo hace una semana. No tengo ganas de estudiar. Pensé que me iba a costar más olvidarte, Teresita. Pero todo sigue igual. Yo la veo. Y no me atrevo. Pero parece que Cassandra es lo que yo necesitaba. ¡Ahí voy! Creo que ya encontré el amor definitivo. Estoy disfrutando de una copa de vino con una vista maravillosa de la ciudad y me acordé de ti. ¿Qué coincidencia, caballero oscuro? Yo estoy tomando un baño en un jacuzzi y me acordé de ti. ¿Se acordó de mí en un jacuzzi? Con todo. Con todo. Me encantaría estar ahí contigo. ¿Y yo que estuvieras aquí? Este jacuzzi es para dos. Ya no aguanto las ganas. Quiero conocerte. ¿Me estás haciendo una invitación? Por supuesto. ¿Almorzamos mañana? ¡Ay, me encantaría! ¿A qué restaurante Cinco Tenedores me vas a llevar? ¿Cinco Tenedores? Conozco un chifa muy bueno. Es económico. Pero es lo más parecido a la comida que probé en mi viaje a China. Lo tienes que probar. Es espectacular. Y no me atrevo a decirle que ya las quiero. Pasa el tiempo. Un chifa, ¿eh? Para nuestra primera cita. Bueno, tal vez es espectacular como dice. Perfecto. Me apunto. ¡Sí! ¡Pompó! Prepárate, Gaspar. ¡Sí! ¡Sí! Ay, pero este chifa yo ya lo conozco. Y aquí se come más o menos, nomás. No sé. No siento que es como un lugar refinado, ¿no? Como para el caballero oscuro. Bueno, pero él dice que acá se come como en China. Y yo le tengo que creer. ¿Qué haces aquí? He quedado con alguien. ¿Con alguien? ¿Sí? Una persona. Mira qué casualidad. Yo también estoy esperando a alguien muy especial. Así que, por favor, no te me vayas a acercar. No sé si no es oportuno. Tranquila. No te voy a hacer problemas. Permiso. Maldita sea. ¿Tenía que estar ella acá? ¿Y quién será el pata con el que está saliendo? Así que quiere pasar la página como si fuera posible olvidarme. Debo confesar que algo me pasa algo que no puedo yo explicar es que justo al lado de mi casa ella se acaba de mudar ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Gózala! Sonriente va ¡Háblale! ¿Qué pasa? No le puedo hablar Ya estoy en el chifa. Ya estoy en el chifa. La miro desde mi ventana Pero todo sigue igual Y yo la veo Y no me atrevo A decirle Que la quiero Pasa el tiempo Y sin embargo No le puedo No le puedo La fecha Su pederín saltado con pato Le quiero disfrutar. ¿Por qué están en mesas separadas? Porque yo he venido por mi cuenta. Yo también. ¿Tú qué haces? ¿Tú trabajas aquí? Sí, sí. Lo que pasa es que el chifa lo está comprando una multinacional y me llamaron para que yo lo reestructure un poco pero solo voy a estar a comer nada más. ¿Cómo que por un mes? ¡Lesponde! No, no. Me refiero por primera vez. Estoy trabajando en un chifa por primera vez. ¿Qué haces? Pregúntate ¿Qué va a llevar? ¡Tayalín chifa! ¡Tayalín chino! ¡Agua! Bueno, yo una sopita guantán para llevar. Sí, y... Yo voy a esperar todavía un poco más. Ok. ¡Cocina! ¡Ven, cocina! ¡La cocina! ¡Plepá! ¡La fronca daca! ¡No te tengo! ¡Yo necesito tus caricias y tus besos! ¡Tú sonrisos! ¡Ay, por el amor del señor Dios! ¿Eso quiere decir que la inteligencia artificial piensa que Gaspar y yo somos el uno para el otro? Pero yo le pedí a la aplicación a una mujer simple, directa. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hace esto la inteligencia artificial? ¿La Teresa se habrá dado cuenta? Por su cara parece que sí. ¿Gaspar se habrá dado cuenta? Por su cara de tarado parece que sí. ¡Ay, qué hago! Acá está la sopa para llevar. Bueno, gracias. Quédate con el huelto porque parece que lo necesitas. ¡Paselo, romperos! Ahora que Teresa sabe seguro se lo vas a decir a todo el mundo. ¡Tu pollo saltado está gallando! ¿En serio? Sí, todo el mundo preguntando por tu pollo saltado y tu alopuelto. ¡Ay, qué emoción! ¿Y qué le parece a este tipo acá? ¡Chimmy home! Eso bueno. ¡Pelullete dice! ¡Menos pollo, más virula! Menos pollo, más virula. Repite. Menos pollo, más virula. Todo calo. Pollo calo, celdo calo, jugo calo, todo calo, ya. ¡Cocina, pelu! Sí, sí, sí. Menos pollo, más velula. Menos pollo, más velula. Menos pollo, más velula. Menos pollo, todo calo. Todo calo. Pollo calo, carne cala, todo calo. Gracias por ver el video.